Me acusan de agresivo, críticas que recibo Dígame cuánto debo luego me pase el recibo Ni me enciendan las mechas, soy material explosivo Pasivo y con quien se deben nocivo Solo defiendo lo mío, si, si Usted tiene la razón ya para que cierre los hijos Y con ninguna cantidad de evidencia Pa' hacer que un pendejo entienda lo que le explico Bastante lo que aprendo, poco es lo que platico Suerte de repente lo aplico Pero lo que funcionan son mis planes efectivos En que a veces los olvido Por andar con la gente que trae detergente en polvo Para lavarte la mente en un ambiente insalud Creo que culparme de todo se les hizo costumbre Fíjate que amado para que me eche malumbre Ya sabe que esté amado para que me eche malumbre Y al estar en un desmadre Esto se puso grave Y es que cuando hago una cosa Me gusta que sea lo grande Y al hacerme un desmadre Esto se puso grave Y es que cuando hago una cosa Me gusta que sea lo grande También me he arrepentido Y luego dudado si en verdad me arrepiento En mi cabeza hay un batido De emoción, también de sentimiento Que causan que hasta me salga del contexto Conozco a personas irreales Ya me han salido con varios pretextos No los detesto, pero total Si sé o no hice ustedes que les valga verga Ya me quité del cuello la cuerda Vamos a ver de qué pinche la toca y la moneda Ustedes sigan haciendo lo que puedan Al final de cuentas Yo que las cosas sucedan El que nada debe que no tema Llévesela tranquilo Porque el fin de los tiempos se acerca Por poco y se llega el mío Y por pura suerte me pone la cerca Por pura suerte me pone la cerca Por pura suerte Ya les armé un desmadre Esto se puso grave Y es que cuando hago una cosa Me gusta que sea lo grande Ya les armé un desmadre Esto se puso grave Y es que cuando hago una cosa Me gusta que sea lo grande No me gusta que sea lo grande Yo que lo tengo que ser lo grande